¿Qué es el Día del Estudiante? Hablemos del Día del Estudiante. Aunque muchas escuelas lo celebran en otros días, en México oficialmente se celebra el Día del Estudiante el 23 de mayo. Esta fecha no está unificada en el mundo. La celebración se realiza para honrar a los estudiantes de la actual UNAM, quienes en 1929 se encontraban en huelga exigiendo autonomía de su universidad. En respuesta, el Estado mexicano les reprimió un 23 de mayo de 1929. Aunque las conmemoraciones ahora son celebraciones, te propongo dimensionar el hecho de ser estudiante. Empecemos por reflexionar acerca de ¿vale la pena estudiar? Te propongo hacer una diferencia entre estudiar e ir a la escuela. Muchos van a la escuela para tener un documento que te dé permiso de practicar alguna actividad. El licenciado es aquel que tiene una licencia, es decir, un permiso. Para tener una licencia, entonces, debes crear en tu cabeza a un ente que sea la autoridad que otorga este permiso y sin cuya firma no puedes ejercer. En cambio, estudiar es acercarte al conocimiento, convivir con el saber, con las herramientas que hacen menos difícil la existencia, y nos liberan de muchas ataduras. No le pides su licencia al campesino que te entrega los tomates. Tú compras los tomates. Cuando vamos a la escuela, nos confrontamos con los formadores. Vemos como adversarios a los que se supone nos enseñan y tratamos de hacer muchas cosas que nos distraigan de los saberes. Por ejemplo, aparentar lo que no somos, presumir de lo que no tenemos, burlarnos de los maestros, del personal de la escuela, buscar el mejor edificio, el prestigio, y cada vez que buscamos eso, nos alejamos del saber. En mi caso, después de estudiar la filosofía en el seminario y encontrarme ante la realidad del Suatán, del Istmo y de mi gente, entendí el saber, y entonces empecé a aprender y también a desaprender. Por eso, sé que estudiar vale la pena. Y te comparto que, 1. Vale la pena estudiar cuando lo que estudio me ayuda a resolver mis preocupaciones. Concéntrate en lo que quieres descubrir, en lo que tú eres, en lo que tu mente crea, pero aguas, no por lo que ves a diario, porque lo que ves a diario es una forma de hipnotismo que te obliga a creer que eso es la verdad. Por ejemplo, si ves diario fútbol, seguramente querrás ser un jugador profesional de fútbol. Lo que quieres, lo quieres porque ese es el medio en el que vives, y no porque tú seas fútbol, o tú seas deporte, o tú seas atleta. Ahora, disierne. ¿El fútbol distrae o soluciona? Concéntrate en lo que soluciona. 2. Vale la pena estudiar cuando lo que estudio me hace feliz y me ayuda a ser feliz a los demás. Busca nuevamente qué es lo que tú podrías hacer sin que te lo pidan y sin que te paguen. ¿Qué es lo que la gente de tu comunidad necesita? Por ejemplo, estamos llegando a una época de escasez de agua y supongamos que te gusta la tecnología. ¿Podrías pasarte largas horas trabajando en solucionar esa necesidad? ¿Te imaginas cómo sonaría tu nombre en la comunidad respecto a tu solución presentada? ¿Vale la pena estudiar aquello que me hace resolver las necesidades de mi comunidad y me acerca a soluciones reales que me hacen crecer, me vuelven creador, constructor de nuevas realidades? 3. La escolaridad te lleva a pensar que estudiar mejora nuestra perspectiva laboral y el margen de ganancias. De alguna manera, esta idea puede ser cierta. Pero, por otra parte, saber hacer cosas siempre te abrirá oportunidades, siempre te abrirá caminos, sea en un empleo con patrón o haciéndolo de manera independiente a través de una cooperativa. ¿Vale la pena estudiar cuando tu estudio te hace conseguir mejoras económicas y también cuando te permite superarte a ti mismo en tus propias metas? 4. Vale la pena estudiar porque el saber te ayuda a decidir mejor. Los conocimientos diferentes que has adquirido te ayudan a tomar mejores decisiones. La gente con menos información y menos reflexión frecuentemente toma decisiones equivocadas o de menores alcances. ¿Vale la pena estudiar? Cuando tu estudio te ayuda a tomar decisiones más acertadas. Hay escuelas que adiestran para responder a la necesidad de las empresas explotadoras y te hacen creer que tú eres alguien cuando le resuelves la vida al explotador. Y después de 30 o 40 años te devuelven marchito a morir de alguna enfermedad. Incluso no ir a la escuela es bueno si estudias la vida, tu entorno, tus deseos. Si tú no fueras a una escuela oficial y te fueras a aprender un oficio, serías mejor en tu empleo. Además, si ya eres licenciado y quisieras hacer de tu profesión un oficio, sería lo mejor. Si lejos de ponerte el título de médico asumieras el oficio de curandero. Si en lugar de ser el abogado te asumieras el oficio de defensor. Si en lugar de ser maestro asumieras el oficio de cultivador, el conocimiento no sería propiedad privada y todos seríamos menos ignorantes y con más herramientas y condiciones de vida equitativa. Pero claro, estudiar exige planificación, constancia y esfuerzo. No es el momento de rendirse, sino de tomar un buen complejo vitamínico y recordar los motivos por los que cada uno tiene que vivir. Porque lo que tú estás haciendo en esta vida es vivir. Mientras estudias, sé tú mismo. Tú eres quien se cultiva. Mientras eres tú mismo, ponte en el lugar de tus compañeros, en el lugar de tus maestros, en el lugar de tus padres. Ponte en el lugar de la gente que tiene necesidades y aventúrate a encontrar soluciones. Atrévete a cumplir el sueño de ser mejor porque vale la pena hacer de este mundo el único que tenemos un mundo mejor de como lo hemos recibido y eso solo depende de tu voluntad. Y te digo un extra, vale la pena estar en la preparatoria José Martí porque aquí encuentras o construyes lo que estás buscando. Aquí hay un espacio para ti. Ahora sí, ahora sí, feliz día del estudiante que lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!